Hola, soy Nipper y bienvenidos de nuevo a mi canal, que no he estado muy activo últimamente, pero yo sí, y precisamente por culpa de eso es por lo que no puedo mantener actividad en el canal, a ver cuándo llegan mis vacaciones y si puedo descansar aunque sea un poquito. Pero bueno, lo que sí no descansa es nuestro juego de Granblue Fantasy, que aunque hay gente que se queja de que recibe pocas actualizaciones y todo lo demás, ha recibido una que a algunos les entrará muy bien y otros pues dirán, hombre, me disgusta pero tiene otras cosillas. Así que vamos a analizarla poquito a poco. Para quien quiera verlas más en detalle, la tenéis aquí, vais a Home tranquilamente y aquí en Home, para que lo podáis ubicar, simplemente tenéis que entrar aquí y tenéis aquí las Updates y los eventos. Aquí sería simplemente darle amor, porque hay varios ya que han venido después de este, y venís aquí a Updates. Updates 2 básicamente... no, Updates no, Nipper, mantéñense completo. Aquí está. Y aquí pues tenéis todo para leerlo más en detalle porque yo obviamente no voy a decir cada cosita específica de todo. Voy a hacerles un pequeño sumario de todo lo que nos han dicho y empecemos con esto de las Trial Battle para cosas aparte de lo que estamos acostumbrados, que es el Dummy. En esto de las Trial Battle básicamente es para hacer el boss en concreto, pero sin gastar recursos y también sin que os dé drop. Un poco una tontería, pero puede que alguna gente lo quiera hacer así. Y pues nos han dado esa opción extra. ¿Para qué sirve esto? Pues para que grupos de amigos que no tienen el nivel para hacerlo por sí mismos o tienen los recursos limitados, pues decidan hacerse los bosses en conjunto de una manera que digamos sin gastar el recurso y así obtener las cosillas importantes. ¿Problemas que trae esta cosilla? Pues unos cuantos, para ser sincero. A ver, ¿qué tenemos por delante? Pues lo primero de todo que tenemos es el hecho de que solo se puede hacer dos veces al día. Pero no dos veces al día el que abre la raid, porque esto se va a hacer en co-op. Aquí en co-op abriréis la sala y entrarán a ella los que vosotros queráis. El problema no viene ahí, porque si me dices, vale, dos intentos al día, la inmensa mayoría de todas las raids tienen dos intentos al día con gasto de recursos. Entonces sería una forma también de tener una experiencia doble diaria. Vale, el problema viene con esto aquí. El problema es de que cuando se entre a la sala esta y se confirme iniciar, aunque se salga de la raid, aunque no se termine, aunque te vayas a hacer otra cosa, te cuenta un intento diario, aunque no seas el host. Eso es preocupante cuanto menos, llámame loco. A ver, ¿te permitirá hacer intentos de Fasan? Están intentos de Bahamut, intentos de, yo qué sé, dragones en solitario o acompañado al día sin gastar recursos. Y sin gastar tus intentos diarios con gasto de recursos y que te pueden soltar el drop que estás buscando. El problema viene por eso de que, como podéis ver en esta pequeña explicación que vemos aquí pequeñita, poniendo el caso de que tenemos al líder que ha abierto la sala. Acaba de empezar y va a hacer su primer intento diario. Esta de aquí ya ha hecho una vez el intento. Y esta ya ha hecho dos. No puede jugar. No sé qué tenían en la cabeza cuando dijeron esto, pero me lo figuro. A ver, básicamente lo que habrán diseñado es de que a la hora de montar una RAID nueva, tienen puesto en el código de que solo puede haber dos intentos al día. Por eso vemos tan frecuentemente que todas las RAIDs tienen el tema de dos intentos al día. Y esto lo han diseñado así, un poco rápido y corriendo, haciendo copa y pega de todo lo que tienen establecido, de dos intentos al día. Y el tema es de que se han quedado ahí. Y simplemente le han dado la opción de ser customizada. Y al ser customizada, pues no le han implementado ni el consumo de recursos ni el drop. Eso es lo que entiendo yo que ha pasado. Eso explicaría bastantes cosas en verdad. Pero esta parte me parece una oportunidad perdida. Porque simplemente sería darle el doble de oportunidades a la gente de intentar las cosas. Que bueno, también tiene otra explicación, que también la había pensado, que es el hecho de que, hey, dejaros intentos e ir al juego de verdad. Jugar. Porque las RAIDs que no podáis terminar, las abrís al público y el público puede entrar a ellas. Aquellos que no pueden gastarse los recursos para poder entrar, por ejemplo. Ahí es donde veo la explicación de verdad. Sinceramente, ahí es donde veo la explicación de verdad. Que se pueden conseguir los recursos para hacer cualquier RAID. Si haces la RAID anterior y cosas por el estilo. Pero en este caso me parece a mí que es estrictamente por esta razón que os estoy diciendo ahora mismo. Por un tema de no complicarse con la codificación de la RAID. Y con el hecho de queremos que juguéis al juego. No hacer intentos en los dummies y cosas así. Así que en ese sentido pues lo puedo llegar a entender. Aún así, no ha sido planteado de la mejor manera para recibir a la gente. Entonces hay que ser sinceros. Vamos con más cosillas. Han hecho cambios en algunos de los bosses y también han hecho cambios en otras cosillas. La primera que vamos a ver aquí es de que las RAIDs que no pueden ser implementadas es el super ultimate bajamut este del copón que han puesto ahora, el blanco. Vale, es el más tocho de las RAIDs que hay ahora mismo. Así que también incomprensible. Y bueno, cositas para futuro. Si es para futuro no nos importa porque puede cambiar. Una cosa que puede ser importante de cara a las preparaciones de las guild wars, ya que estamos hablando de trial y de los dummies, es el tema de poder separar el tipo de daño con un simple click. Tú tendrás al finalizar la partida, cuando entras a ver qué daños ha hecho cada uno de esos personajes, podrás ver qué tipo de daño han hecho. El daño total, como era hasta ahora, o podrás verlo con autoataques y contraataques, que son autoataques en el turno del rival en respuesta, skill damage, daño de ogis o otros que puede ser daño por venenos, puede ser daño plano. Algún efecto así raro que pueda surgir y no está contemplado en las categorías anteriores. Esto, pues mira, da un poquito más de información porque así sabes en dónde estás fallando en la grid. Si es que te queda un poquito y no sabes ya qué subir. Y a lo mejor tienes que cambiar un arma por otra. Y ahora, pues te lo puedes especificar o puedes, haciendo el theorycrafting, averiguarlo por ti mismo. Cosa que viene bastante bien para que la gente indague en el juego por sí mismos y no solo hagan copia y pega de YouTube y cosas por el estilo. Que pasa demasiado. Bueno, aquí tenemos a un personaje que ha recibido una skin. No nos importa a nadie porque este tío no importa a nadie. Es real. Creo que nunca ha sido útil. Dejémoslo en paz. Bueno, vamos con cosas que sí que son actuales. Tenemos ahora mismo el evento dual de Xeno. Xeno, para quien no lo sepa, es el evento donde podemos adquirir las armas de tipo EX más potentes detrás de las Astral. Las Astral son superiores a ellas, eso es indudable. Pero estas armas son muy, muy buenas si no puedes adquirir la Astral más allá del nivel 150. Y además son buenas Mindhand. O sea, buenas armas principales en todos los sentidos. Y los dos elementos que tenemos ahora mismo son el de la próxima Guild Wars que es tierra y el de agua. Los dos tienen arpas. Y eso es muy importante. Porque las arpas son muy buenas. Tanto para ir Lumberjack en tema de sustain. Como para ir Rockero en caso de que queráis hacer OTK. Y por ejemplo, en agua, el arpa esta yo la tengo como arma principal para mi OTK. Ya que tiro bonito y con el arpa, como voy con Rockero, hago doble Oggi y el arpa esta, si no llegar a hacer el daño, que llego, entonces el arpa de agua lo que hace es que cuando el boss hace su Oggi o hace un daño de una habilidad, tú pegas un daño extra. Y este daño extra puede ser de un millón y algo que te haga llegar a la OTK si es que estás teniendo problemas en el EX+. Entonces en este caso está muy, muy bien esto. ¿Por qué implica esto? Que ahora puede llegar al arpa nivel 200. Y también te pueden caer arpas de AX. Las AX son habilidades que ya habréis visto en algún vídeo mío anterior. Si no, lo tendréis por ahí en el canal, en la categoría de Granblue Fantasy. Ponéis AX Skill o algo por el estilo. Con que pongáis AX ya os saldrá el vídeo seguramente. Pero para que sepáis son estadísticas aleatorias que le tocan al arma entre cuatro tipos distintos. En esos cuatro tipos distintos tienen dos habilidades que son aleatorias entre sí en un pool de varias habilidades. Y esas habilidades encima tienen estadísticas que pueden ser o bajas o medias o altas. O sea, algo para farmear chorrocientas armas con AX y quedarte con la buena. Lo bueno es que después puedes pegarle las habilidades AX a un arma que ya tengas un capeada de las que no tienen habilidad. Así que podéis tranquilamente la que ya tuvierais o la que os regalan un capearla al máximo. Y después ya le pegaréis la habilidad AX que más os guste al final del evento. Y en tierra lo que hacen es que lo hacen con la espada. La espada es muy buena, pero más bien es para una batalla larga. Y lo veo bien en el caso de que, por ejemplo, no tuvierais la capacidad de hacer OTK en tierra de cara al Extra Plus. De cara a la Guild Wars que viene dentro de nada. Así que es una opción de tener un poquito más estadísticas porque al llegar al nivel 200 estas armas os dan un poquito de daño de estamina. Como el OTK se hace con la vida máxima, o debería hacerse con la vida máxima, entonces tenéis el tema de que un poquito de daño extra con la estamina siempre tendréis. Y le dan otra flechita más al ataque en tipo de X. No llega a ser una Astral, ya os digo, pero se queda muy cerquita de ser una Astral. Así que es una opción bastante interesante para aquellos que no tengáis acceso a un SD poder más tan potentes. Después, cambios menores, que yo considero cambios menores. Básicamente porque estamos hablando de Coop. ¿A qué le interesa Coop? Bueno, pues esto sería de que ahora tiene otra forma de poder averiguar los detalles de las raids que se están montando. Defendiendo de colores, simbolitos y todo lo demás. Esto os viene bastante bien en caso de que queréis encontrar algún tipo de raid en las, ya os digo, en el Coop. Yo como el Coop solo lo piso cuando me obliga el juego. Y ahora se pueden comprar algunas cositas del Coop en la tienda con los Pendant, así que ni eso. Cositas también bastante menores. El tema de que en el Damage Log ahora como la gente va a intentar hacer raids de mucho más nivel que el Dumi, pues a lo mejor alguno va a intentar hacer muchísimos Oggies. ¿Qué pasa? Al parecer había un límite. Nadie lo sabía hasta que dijeron de que ahora pasa del 99 a 999 lo que aparece después en el dibujito de ¿Has hecho estos Oggies con este personaje? Un dato sin importancia, pero que lo han incorporado. Y esto pues sí que puede ser interesante, el tema de que algunos bosses cuando llegaban a cierto nivel de vida no podían perder más vida hasta que hicieran ellos un efecto y tú después lo contrarrestarás. Véase por ejemplo Beliabelle Cebu y esa gente de esas raids tan molestas. Problema, a veces tenían ellos un Omen que tenías que romper haciéndoles daño. Si el daño se anulaba, entonces no podías romper el Omen y te lo comías. Pues habrán cambiado eso. Ahora tendrán el tema de que sí, tienen el efecto de que no pueden bajar de X vida hasta que hagan su cosilla, pero tú sí que podrás hacer un daño que se pierde, pero el daño está hecho y podrás romper un Omen. Eso pues está bastante bien para hacerte las cosas en solitario cuando no tienes cosas que hacer en algún momento. Y el tema de que no puedas hacer algunas cosas, pues aquí venimos un cambio bastante grande. Killing es la summon del caballito negro, por así decirlo, porque es una cosa muy extraña, del evento de las bestias. Esta junto con Juan Long han recibido unos pequeños cambios. Ahora, al romperse, os van a dar ánimas. Y esas ánimas son bastante importantes de cara a que hagáis un cambio de otras cosas. Y han hecho un cambio muy drástico con Killing. Killing era, por así decirlo, la summon secundaria, no summon principal, más potente del juego. Sobre todo para los solo players, porque te permitiría hacer reset de todas las habilidades. Podríamos seguir llevando dos Killing, uno nosotros, y otro que le pillemos a alguien como summon secundaria. Pero no va a ser como había mucha gente que era de, llevo mi summon principal, pillo una summon secundaria del mismo tipo que mi principal, y todo lo demás son cuatro Killing. Eso acabado, ya solo se puede llevar uno en tu propia grid de summons, y utilizar dos, ya os digo, acompañando de la de otra persona. Básicamente esto era porque, según dijeron los de C Games, les estaba impidiendo desarrollar algunos tipos de bosses a futuro, porque siempre tenían que tener en cuenta que la gente de muy muy hardcore nivel se los podía fumar en un instante porque tenían el tema del cuádruple Killing. Ahora mismo con un solo Killing, pues eso se limita bastante. Y, ¿qué van a hacer también con ello? Pues han cambiado a muchos bosses, para poder compensarlo a aquellos que no fueran tan drásticamente locos como los que tenían cuatro Killing, pero sí que con dos iban bastante bien. Y, pues el tema es de que a muchas de las raids les han quitado efectos muy molestos. Por ejemplo, tenemos aquí a Primeral Ascension, el cual ya el summonless, el tema de que perdías las summons, pues se ha perdido. Y así ha pasado con unas cuantas habilidades. Vemos aquí que el summonless también se ha perdido desde la ruptura de Heart, que es el lucio azul. Tenemos aquí The Fallen Angel Cocuin, que también el tema de los skill cooldowns se pierde. Simplemente, todo veis que va relacionado con Killing. No poder utilizar summons, no poder utilizar habilidades, etcétera, etcétera. Todo esto, pues lo podéis leer más en detalle. Sobre todo el tema de los proud, aquellos que no los tengáis como yo, que solo tengo un proud terminado, pues porque no tengo tiempo ni ganas de hacer los proud, no me compensan. Pues también veis que aquí tenían bastantes molestias el tema del summonless. Pues ahora eso ha sido quitado para poder facilitar un poquito más a la gente a hacer las cosas. Y pues tenemos aquí más cambios. El tema del item drop ha sido aumentado. Esto viene bastante bien porque menos intentos equivale más drop. Y eso viene mucho mejor para todo el mundo, siempre. Y bueno, Primera Ascension, Pathemaker Wins y Dark Rupture. Son raids de alto nivel, entonces es más difícil cogerlas si no podéis abrirla a vosotros mismos. Y así de esta forma, pues podéis compensar bastante los pocos intentos que podéis hacer. Después cambios menores, el tema de que, bueno, no tan menores. Algunos de los homens han sido modificados para poder ser rotos de otras maneras distintas. O realizando otras acciones más sencillas, por así decirlo. O eso me parece a mí. Pero bueno, son cambios que ya veis que son afectados por el tema de los daños y todo lo demás. Y eso puede ayudar bastante, ya os digo, al jugador común, no a las megabellenas que estos se los hacen en full auto. Y esto sería todo, porque después tenemos aquí unos fallos que sucedían con los pop-up y eso ha sido corregido. El resto de cosillas nos han dado 3100 cristales. 100 cristales por el tema de los bugs y 3000 por el tema de todo lo demás. Sobre todo por lo de Killing. Lo de Killing lo recalcaron bastante, que mucha gente le tenía cariño a sus 4 Killinges. Pero que estaban restringiendo la creatividad de los creadores del juego. Así que tuvieron que hacer el cambio y por eso nos han compensado con 3100 cristales. Y nada, me gustaría saber cuáles son vuestras opiniones de cara a este parche que ha habido el día 7. Ahora estamos al día 9. Perdonad por haber tardado, pero es que mi vida es un desastre. Y nada, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Espero que también dentro de poco tengamos el anuncio de que viene en verano. Porque estoy bastante preparado para lo que tenga que venir. Y mañana no voy a poder hacer vídeo ni nada por el estilo. Pero aunque es mi cumpleaños, pues tengo otras cosas que hacer este fin de semana. No voy a poder dedicarme prácticamente a nada de lo que tenga que ver con el canal o el resto de cosillas. Pero me tendréis también en Discord, me tendréis en Twitter y en la caja de comentarios de este vídeo y de los demás. Sabéis que siempre los leo y siempre que vea que es oportuno y que no es una lista de tú comentas y yo comento. Siempre intento responder vuestras preguntas y hablar con vosotros en cualquiera de las plataformas en las que me presento. También me tendréis en Twitch cuando pueda volver a hacer directos. Y nada, espero que el verano os vaya bien. Y si sois del sur de este planeta, espero que el invierno nos traiga regalos porque la Navidad ya pasó. Hasta luego, hasta otra. ¡Ay, qué calor hace! Estoy de tiras y me estoy asando. ¡Ay, qué calor hace! 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 Gracias.